Tras las declaraciones de José Cresenciano Sánchez, secretario general de Espaguaz y Rafael Rodríguez Espino, secretario general de Estuaz, donde mencionan que no hay ningún acercamiento con Armando Silva Cháires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre el adeudo que se tiene con el Issste, esto puede determinar un emplazamiento a huelga. Los estudiantes de la universidad expresaron su inconformidad sobre esta posibilidad. Que haga lo que tenga que hacer para que se solucionen las cosas y que los alumnos no salgamos perjudicados, que no nos quedemos sin clases. Tampoco tuvo un buen acercamiento con el sindicato y eso provocó un estallamiento a huelga. Eso pues en todo caso este semestre podría ser igual, si sigue en las mismas condiciones de no querer acercarse a los sindicatos y de no querer encontrar una solución. Con información de Olaf Santana, México Explorer.